¡Ey! Bueno, hago seis años con María José, uff. Sinceramente, bueno, vosotros la habéis visto por aquí un montón de veces y sabéis que la quiero un montón y la verdad que para mí tener una pareja así es súper importante, ¿no? Porque al final nos complementamos bastante bien y nos lo pasamos genial. Y bueno, siempre me está diciendo que ya no tienes detalles, ya no te acuerdas de mí. Bueno, lo típico que todos entenderéis, los que vivís en pareja y tenéis mucho tiempo con ella, que siempre, claro, con el paso de los años sí que es verdad que todos en general nos relajamos un poco. Pero bueno, yo he de decir que, y bueno, lo voy a decir en este vídeo y lo sabéis, yo para mí María José es lo mejor que me ha pasado en la vida porque llegó un momento que no estaba muy bien y bueno, y ya me veis ahora. Estoy súper feliz, me he venido a vivir con ella y para mí es mi media naranja, por así decirlo. Y bueno, ¿qué tengo preparado para ella? Pues tengo preparada una sorpresa, que es, le he encargado un ramazo de flores con dedicatoria que se le va, vamos, se le va a quedar el culo torcido cuando lo vea. Pero quiero ser un poco cutre, porque como siempre me está diciendo que soy un cutre, que es que, oh, es que no tienes detalles y tal, entonces este mediodía he ido al Aldi y he comprado, pues, unos flamencos, unas luces de flamencos que es súper, vamos, que no sé si le gusta o no, pero lo voy a hacer. Quiero grabar la ración de ella cuando se las dé y también grabaré la ración cuando vea el ramazo. Espero poder grabarlo, que esté presente cuando se lo traigan. Y nada, y os contaré un poco de, luego con ella, os contaré un poco de lo que es estar seis años juntos, ¿vale? Así nos conocéis un poquitillo más. Bueno, como os estaba contando, vamos a hacer este fin de semana seis años juntos. Entonces quiero hacerle, quiero darle el regalo aquí a María José, delante de todo el mundo. ¿Qué regalo? Pues este, el regalo del aniversario. ¿Qué es esto? Me voy a enseñar. ¿Y por qué me lo da ahora? Pues porque quiero que lo vea la gente. ¿Qué te parece? ¿Te gusta? Divino. ¿No te gusta mucho, no? Es que no puedo ver. Pues no le gusta mucho. Mira que cara pone ahora. Está disimulando porque estoy grabando, pero bueno. ¿Te aburrías y no has comprado? No, porque digo, joder, hacemos seis años ya, lo tengo que regalarte. Como dices que nunca tengo ningún detalle. A que me da mucho. Es un regalo chulo de aniversario, ¿no? Sí. Son flamenquillos, como yo. Es cunto, ¿verdad? Bueno. Tenemos que contarles, pero ahora no, más adelante, como las claves y los trucos para llevar una relación de seis años. Ah, me creía que era como los que lo fuimos. No, eso no me interesa. ¿Por qué? Es un regalo malgadito. Ah, no lo sé. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tío, pazo Ramo, ¿no? ¿Quién ha sido? Tú, yo juro. Es tonto que eres. Uh, a ver, enséñamelo. ¿El qué? El ramo. Bueno, pues... ¿Qué te han parecido los regalos, no? ¿Te han gustado? ¿Qué? ¿Qué? No, pues bueno, pues que vamos a celebrarlo. Iremos a cenar, porque nosotros son un ramo de flores o tal, que bueno, que nosotros celebramos, que estamos juntos casi todos los días, ¿no? Hay días que más, hay días que más y hay días que menos. Sobre todo menos. Pero no, que no vamos a cenar. Y antes os he comentado que, bueno, que podríamos daros algunas lecciones de cómo... Bueno, lecciones, bueno, algunos consejos, ¿vale? Podríamos daros algunos consejos de cómo una relación puede durar tanto tiempo como estamos durando nosotros dos. Ya no solo depende de la paciencia que ella tenga, que influye bastante en la relación. Pero bueno, que yo creo que... A ver, ¿qué consejos podemos darle? ¿Tú se te ocurre algún consejo así para...? No tengo claro. ¿Cuál? Para no poco. Esa es la clave. Sí, porque claro, cuando tú tienes una relación muy larga, si te ves poco es menos desgaste, ¿sabéis? Sí, pero no, a ver, va, en serio. Sí, sí. Vernos poco, ¿lo estás diciendo en serio esto? Vamos a ver. ¿Lo estás diciendo en serio? Durante la semana, ¿cuánto nos vemos? Pero porque estamos trabajando, pero... Por eso... Pero ¿cómo puede decirle a la gente? ¿Pero cómo puede que nos vean? Porque todos los días, todas las horas, eso tienes un cuñazo. Menos mal que este día lo ve en cuatro, pero es que lo va a ver... A ver, lo va a ver gente... Lo van a ver mis amigos y van a decirte... Gente es realista. Pero vamos a ver... La gente que está a 24 horas encerrada, al final se tira de los pelos. Y el confinamiento ha ido bien. Pero, pero... Ojito, la clave para que una relación funcione es no verse. Verse poco. Me estás matando. ¿Pero cómo? Claro, porque hay que aguantarse menos, pero... Vale. Te puedo... No sé la clave de aguantarse menos. ¿En serio? Bueno, te puedo comprar la idea, ¿vale? Pero... Al final. Pero, hombre, yo pienso que la clave para estar en pareja bien mucho tiempo es el sentido del humor, ¿no? Es reírte. Porque si estás con una persona... Nosotros nos rimos un montón. Nosotros nos... A ver, hay que aguantar también. Te ríes un montón, no pongas la cara. Sí, sí, pero te tengo que aguantar. Pero, joder, pero... Sonriendo y riéndote y estando tal, se aguanta mejor, ¿no? Sí, hombre, sí, sí, claro. Me ha matado. La clave es no verse. Bueno, desde aquí os recomendamos relaciones a distancias, por eso me... Hala, no, eso no. Joder, ¿no te ves? No. ¿Te ves poco? No, no, es que no he entendido el concepto. Veste poco durante el día. ¿Qué nos vemos nosotros? A partir de la 7 de la tarde. Sí, nosotros no. Ya está. No vemos dos horas y luego ya a dormir, ¿sabes? Que tampoco... Bueno, y tampoco te pase. Bueno, a ver, que sí, que en parte... Pero que es que yo creo que tampoco hay que aguantar. En los tiempos que hay que aguantar. Tienes que estar... No lo soporto. Cuando estás con una persona, tienes que estar con una persona a gusto y bien y disfrutar de los momentos y... No sé. Pero, bueno, me ha gustado tu consejo. Ahí lo dejamos que... No es consejo, ¿eh? En realidad. No es consejo, ¿eh? Una verdad como un templo. Vamos a ver. Nos vemos cuatro horas al día. En el que luego la mitad del tiempo está con el Pokémon. O sea, que son dos. Pero vamos a ver, que este es un vídeo de... Y luego ya nos vemos el fin de semana. Pero... Te hunde la miseria. Yo no te voy a sacar más aquí. Si esto es un vídeo que... Que a la gente le encanta. Que a la gente le encanta. Que te hunde la miseria. Pero yo... Mira, ya te quedaste. Hoy me he levantado... No, no, no. Hoy me he levantado y he dicho... Digo, bueno, voy a hacer algo especial. Voy a currármelo. Voy a hacer algo romantiquillo. No sé qué. Que lo vea. Y... Y... Me hunde la miseria. Aquí en la plena. Pero si me gusta mucho el ramo. Sí, sí, pero... Pero... Porque hoy no nos hemos visto todo el día. Bueno, hoy no nos hemos visto todo el día. Mira, amor. ¿Ves? Por favor. Yo contigo no puedo. Sí, que te ríe, Pítero, que te ríe. Hombre, yo me lo paso bien, pero yo... La velo. Es que... Es que lo que estoy diciendo yo. Que es que la clave de una relación funcione es que haya sentido el humor. Que tal... Que luego también, pues vamos a ver. Más cosas que una pareja tiene que hacer. Pues no controlarse. Es decir, esta gente que... No controlarse. ¿No controlarse de qué? Jopé, pues la gente esta retrocesiva de... ¿Qué estás haciendo? Que no sé qué, que no sé cuánto. No. Que la persona tiene que tener su espacio. Nosotros pues tenemos nuestro espacio. Como nos vemos un poco... Mamito, todo está relacionado con esto. No, pero sí es verdad que... Es un buen consejo también que... Cuando estás en pareja, Que cada uno tenga su espacio, tenga su gente, tenga sus momentos... Eso es muy importante para que una pareja funcione. ¿Has pitado algo? De verdad me has dado el trabajo. Y yo creo que pocas cosas más, pocos secretos hay para estar... Nosotros llevamos seis años ya, que algún día tendremos que... Algún día, pues habrá que dar algún paso más. Pero que... ¿Por qué pones esa cara? Yo no tengo nada que decir. Pues ya está. Pero bueno, que era lo que voy, que al final... Pues eso. Hay que saber convivir. Hay que llevarse bien. Claro, ¿quién sabe otra cosa? Porque mejor la relación a distancia no. Cuidado que se mueve. En distintas casas, te llevan muy bien. Pero luego cuando... Yo voy ya cuando te juntan a la misma casa... Ah, amigo. Hay otra clave ahí. Cuando tú llegas a esa casa y te dan un hopo... Y tú dices, ¿esto qué es? Eso es por mí. ¿Esto qué es? Pues entonces que era un guarro en tu casa. Que dice... Que dice, pero ¿y este invento? ¿Quién ha inventado? Que encima le inventó un español. No hacemos nada bueno. ¿Verdad? Oye, imagínate quién no tiene el espano. No, pero eso es verdad. Convivencia es verdad. Que mucha gente está de puta madre. Luego se van a vivir juntos y eso acaba como el rosario de la aurora. Vaya. Es verdad. Eso es súper importante. Saber convivir y eso. Pero bueno, eso al final es con respeto. Al final es con cariño. Y al final es pues... ¿Va a acceder cosas? ¿Va a acceder? Hasta cierto punto. Más que acceder es que haya buena comunicación. Es decir, cuando tú quieres hacer algo, pues hacer participar a otra persona. Y no imponer. Que es a lo que voy yo. Que es por lo que iba yo por el tema de controlar. Yo conozco gente que es súper controladora. Que es enfermizo eso. Pero bueno, yo como soy un pasota, la verdad. Pues yo soy un pasota. Otra cosa no. Pero pasota soy. Yo para enfadarme... Tengo muchísima paciencia. Ya me enfado yo por ahí. Sí, ella se enfada. No me preocupen. Ella se enfada más que yo. Pero bueno, yo como soy... Y pasa, entonces me enfado. Y activamos las cosas. Pero es que discutir es malo. Pero bueno, en fin. Sí. Sí, sí. Pues nada. Yo creo que ya con este vídeo ya hemos reflejado... Claramente. Lo que somos. Unos payasos. No te voy a sacar mal. ¿Por qué que te saco...? Dejad en los comentarios si queréis que salga o no. Pero yo... Tal vez me dices suscribiros, no sé qué, no sé cuándo. Dejad en los comentarios si salgo o no salgo. No, pero sí que la verdad es que luego sales y oye, pues mira, pues está gracioso. Mola que salgas tú. Me recuerda esto, bueno, ¿eh? Es más fácil cuando sales con otra persona hablando que cuando sales tú solo hablando de una cámara. Porque al final dices yo mis mierdas aquí y no me... Pero bueno, en fin. Ponedse en los comentarios si hacemos buena pareja o tenemos que ir al psiquiatra o algo. Porque ya no lo sé. Pero bueno, yo creo que sí. Igual estoy equivocado. Así que nada. Que el próximo domingo otro vídeo. Que este domingo hacemos... Bueno, seis años. O sea, mañana. Mañana hacemos seis años. Ojito, ¿eh? Que... Hace seis años no tenía este pelo blanco que tengo ahora, ¿eh? Pero bueno, en fin. Que... Yo sí. Ya. Yo sigo teniendo el mismo. ¿Qué será el yayito? Bueno, en fin. Que ya está. Que hasta aquí el vídeo de hoy. Que... Nah. Quería compartir este momento íntimo nuestro. Ya sabéis. Ya sabéis que el 7 de junio hacemos el aniversario. Ya da con el vídeo y ya no se me va a olvidar más en la vida. Que una vez se me va a olvidar. Es que para fecha es un desastre, pero en fin. Sí. Haz dudado hasta de mi cumpleaños. Bueno, que no saquen aquí los tapos lucios. ¡Ve, ve! ¡Ojo! ¡Pongo los tapos lucios! Venga, hasta luego que me voy. ¡Ja, ja, ja, ja!